La tecnología que se convierte, a ver si me sacan el retorno para facilitar la conversación. Te decía, la tecnología que se convierte en aliada de la solidaridad, ¿no? El QR, el sistema de pago electrónico, es una herramienta digital que facilita la interacción entre el que ayuda y el que necesita esa ayuda. Y la tecnología llegó a este comedor. Pero la noticia, el elemento de fondo es la necesidad de los chicos. El hambre de los chicos. Nosotros acá estamos en este momento con Eva y Héctor. Ellos llevan adelante este comedor, el Ángel Guardián, ¿desde hace cuánto? Ahora el 27 de septiembre van a ser seis años. ¿Y cómo empezó esto? Y esto empezó por algo de que yo siempre quise tener algo de ayudar a la gente porque cuando yo vivía en la calle, la pasé, pasé hambre, pasé frío, pasé de todo. Y bueno, es como devolver un poco lo que la vida me enseñó. Y es un barrio de mucha necesidad. Vemos gente que está levantando sus casitas muy precarias. Sí, sí. Sin ir más lejos, hace dos días atrás se prendió fuego una casa por el tema de que estuvo mucho frío y con el prender un bracero se quemó todo. Eva, veo que está requerida por tanta necesidad, por tantos chicos. Pero ahora lo que decimos es que está llegando la tecnología. Sí, es verdad. Eso gracias a una familia que nos hizo un evento y dijo que pongamos el mercado pago. Ajá. ¿Y ustedes sabían lo que era eso? No, no teníamos idea. Es más, ellos nos preguntaron si teníamos una cuenta propia en el comedor y como todavía no estaba creada, nos sugirieron eso. Y bueno, ahora nos está ayudando un montón. La verdad nos está ayudando un montón. Para los que ayudan, ¿no? Por ese código, por ese código de barras, Paula, queremos mostrarles también el rostro de los que necesitan estos chicos. Muchos están vestidos muy, muy humildemente. Cuando llegamos estaban recibiendo apoyo escolar. Ayuda a la gente. ¿Tienen ayuda del Estado también? Sí, sí, sí. Tenemos ayuda del Estado, del municipio, pero si bien cada vez es más persona, no alcanza. Lo que nos dan es, como digo siempre, todo suma, pero no alcanza. Y Héctor, y cuando recibiste la primera donación electrónica, ¿cómo fue eso? Y fue rarísimo. Fue rarísimo porque la verdad que no pensé que iba a dar resultado así. Y la verdad que nos viene salvando porque, bueno, estos días venimos cocinando con eso, con el dinero que nos está donando la gente. Claro. Y es una demostración, Paula, de la confianza de la gente, ¿no? Porque lo que ve la gente es ese código de barras y el pedido que hacen ustedes. ¿Qué es lo que piden en cada proponencia? ¿Ustedes proponen a los donantes qué es lo que necesitan? ¿Cómo es eso? Contame bien. Claro. Por ejemplo, o sea, en principio esta familia lo que puso fue tipo como si fuera pagar una mínima entrada para hacer el evento y nosotros lo que hicimos es hacer tipos combos chicos, no sé, medio kilo de carne, dos, tres papas, cosas accesibles para que la gente a su vez no pueda ayudar y nosotros seguir ayudando a la familia. Para que el que ayuda lo haga en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque por ahí hay un empresario que puede donar una cocina o hacer una donación importante, pero a lo mejor hay gente humilde también, pero de buena voluntad y esa mínima ayuda suma para ustedes, es importante. Exacto. Sí, sí, sí. Es como yo siempre hablo con las personas que nos ayudan, o sea, nada es poco. Así sea, un kilo de arroz para nosotros es un montón, porque se convierte en la comida en un montón de familia. Y todo, 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 lo más mínimo, el mínimo aporte, lo que tiene que también está bueno eso, que no tenés un monto fijo, vos podés poner la cantidad que vos quieras, desde un peso hasta lo que vos puedas ayudar. Eso es lo que tiene de bueno. Paula, hay tantos argentinos que quieren ayudar, así que nosotros celebramos, como dijiste vos, se van ayornando. Héctor no tenía idea de lo que era, pero ahora se dio cuenta que esa herramienta digital, ese código, ese pago electrónico, ayuda, ¿no? Y básicamente, él cumple una función y él está devolviendo a la sociedad que pudo salir adelante después de pasarla muy mal. Pero son estos chicos, ¿no? Estos chicos son los que necesitan. Acá, ¿qué les brindan los chicos?